En el Ministerio de Hacienda, durante sesión OCAD departamental, fueron aprobados importantes recursos para los sectores educación y productivo. De los 1.540 millones aprobados, 1.148 millones se invertirán en la construcción del Parque Artesano en Tensa. La iniciativa pretende fortalecer el turismo y el conjunto de prácticas, expresiones sociales, culturales, artísticas y políticas, tradiciones y costumbres de la región. Es decir, será un espacio para el baile, la música, el teatro y la oferta permanente de las creaciones de la comunidad artesana. Bueno, muy importante, esta semana pudimos aprobar el lunes en el OCAD departamental, con presencia del Ministerio de Hacienda y de los Alcaldes, recursos para el Parque del Artesano en Tensa, muy importante, que va a complementarse con la pavimentación de la vía, que ya está en proceso licitatorio del crucero a Tensa, los 22 mil millones de pesos. Aprobamos también la dotación de los colegios de Rondón y de Taxco, que ya estamos terminando y que esperamos poner en funcionamiento muy pronto con la dotación nueva. Y bueno, estuvimos en varias reuniones en la Federación de Departamentos, oponiéndonos a la centralización de los recursos, al recorte de los recursos de la salud, al tema del PAE, al recorte de los recursos de ciencia y tecnología. Estuvimos en el DNP resolviendo ese problema tan grande que tenemos en la vía Toguí-Moniquirá, que por un problema serio de planeación hoy tenemos dificultades y está suspendido el giro de los recursos. De igual forma, en el Ministerio de Salud se concretaron los recursos para la dotación del Hospital de Moniquirá, gestión que garantiza la entrega que la obra será totalmente terminada. En reunión también con el Ministerio de Salud, ya concretando, después de un gran trabajo que hicimos con la gerente del hospital, a quien le reconozco los recursos para poder hacer la dotación de ese hospital, que lleva 30 años haciéndose y que por fin este año este gobierno lo va a entregar totalmente terminado. Y es uno de mis mayores orgullos de este gobierno, sin duda. Es ese. Estuvimos trabajando también en el Congreso de la República, defendiendo la idea de que los recursos de ciencia y tecnología deben seguir siendo los departamentos que hoy los quieren centralizar de nuevo. Nosotros queremos que lo siga manejando el departamento con nuestras universidades regionales, por la importancia que tienen estos recursos para el desarrollo regional. Estuvimos también trabajando en el Ministerio de Educación para mirar el tema del Colegio de San Luis y, bueno, haciendo muchas labores en Bogotá, resolviendo muchos problemas. Y, bueno, puedo decirles que esta es una semana que termina muy bien. Hicimos cosas muy importantes. Seguimos trabajando por esta tierra que tanto amamos. El sueño para los moniquireños de ver culminado el hospital después de más de 30 años de olvido y el anhelo de los tensanos de contar con un parque digno para que los artesanos expongan sus productos será una realidad.